Para quitar la mochila Pao Papus, soltamos un poco los ajustes y liberamos el enganche superior para poder sacar los brazos de las tiras. Después sujetamos a nuestro bebé del culete y ayudándonos de nuestro brazo, lo vamos trayendo hacia la parte de delante con pequeños saltitos. Bajamos el frontal de la mochila para liberar a nuestro bebé y lo dejamos en un lugar seguro. Ahora solo queda soltar el enganche de la cintura y recoger la mochila.